Fue dura la salida de Sebastián, un excelente profesional, mejor persona. Siempre que hay un cambio, el grupo lo sufre. Pero después pasó y ya noté la predisposición al trabajo, las ganas de revertir la situación. El grupo está bien. Hay confianza, hay confianza, pero sobre todo las cosas hay ganas. Ganas de revertir esto. No da lo mismo la situación, digamos. Estar en esta situación no es cómodo para nadie. Y mucho menos por el plantel, un plantel que se armó para ascender. Y anímicamente nos dolió mucho lo de Sebastián. Porque era más, era técnico y yo creo que compañero a la vez. Nos llevamos muy bien todo con él. Pero por el bien del club, por el bien de todos, hay que... Suena feo, ¿no? Pero hay que dejar atrás un poco eso y pensar en el viernes. Y estamos sacando fuerza de donde no hay para conseguir los tres puntos. Bueno, esto sigue. Nosotros seguimos acá. Hay que tratar de revertirlo. Para eso entrenamos esta semana con Ariel y los profes, tratando de preparar el partido del viernes. Con todas las pilas y todas las ganas para tratar de revertirlo. O sea, nosotros tenemos que tratar de ser protagonistas, de ser más protagonistas en todos los partidos. Y tratar de salir a buscar más los partidos. Me parece que esa es la clave. De tener más tenencia de la pelota. Y ser más hiriente y más punzante.